Ready when you're ready now, take it a little higher now, time to cross the fire now, ready when you're ready Lady, no puedo despegarte from my mind, me popo crazy when I see your body wine Es tu estilo, tu sonrisa y your design Que es preciosa que ya no me aguanto, me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro estás tu, estás tu Y espera un poco no te me vayas a ir, porque esta noche no se acaba el sufrir Tú conmigo, yo contigo, eres tú, eres tú, eres tú So baby, no puedo despegarte from my mind, me popo crazy when I see your body wine Es tu estilo, tu sonrisa y your design Lady, so baby, esta noche quiero hacer tu body wine Me popo crazy when I see your body wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna wine Bump it, bump it, bump it So baby Put, put, put your hands up Lady 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 indulge Lady 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 Eres tú, eres tú Soledad No puedo desplegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body whine De tu estilo, tu sonrisa, yo design